Música Mi nombre es Antonella y estoy estudiando la carrera de contador público. Soy de Esperanza, Santa Fe y vine a Paraná porque me gusta la ciudad y porque escuché la universidad que era buena y vine. Me llamo Laura Cian, soy de Asingham, zona rural y bueno, elegí esta carrera porque me gusta y porque en un futuro quiero ayudar en mi casa. Soy de Concepción del Uruguay y elegí la carrera más que nada porque tengo amigos de mis viejos que son contadores y bueno, cada vez que íbamos a la casa yo iba a los estudios y revisaba todos los libros, todos los papeles que tenían y me interesó un montón. Y porque mi papá estudió acá y la misma carrera que él quise seguir, así que por eso. Soy Matías Cabaña, de acá 25 kilómetros de Paraná y vine a estudiar acá porque me gusta la economía, la escuela donde yo estaba tenía la orientación de economía. Más allá de que salí con una orientación en administración y economía, mi papá es contador, así que estuve toda mi infancia en contacto con cómo trabajo un contador y la carrera. Yo soy de Villahuay y allá no teníamos esta carrera, entonces empecé a buscar, a averiguar en dónde había para estudiar y vi que Paraná era la posibilidad, me quedaba más cerca y más, digamos, para poder vivir y todo mejor. ¿Por qué elegís la universidad pública? Porque me parece mucho más accesible que una universidad privada. Y bueno, siempre la universidad pública es más abierta, me parece, que la privada. Tiene respeto a diferentes opiniones y bueno. Y otra, por los títulos, por ahí las universidades privadas, los títulos no tienen mucha salida y las públicas sí. Me parece muy buena la propuesta de que haya universidades públicas y es una oportunidad ya que no cuento con medios para una privada. Bien, bien, todo. Me siento re cómoda. No es como, viste, que te dicen que sos un número, ni la facultad, porque hay mucha gente. Yo me siento alguien. Re bien hasta ahora. Me cuesta adaptarme a la ciudad, pero compañeros, re bien. Y los profes también. Yo le voy a dar para adelante, voy a estudiar, así que mi expectativa es aprobar algunas materias. Por lo pronto aprobar el primer año. Después ya veremos. Gracias. 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 Gracias.